William Valdez llevaba días anunciando a través de las redes sociales que tenía un anuncio, importante que hacer este lunes. Lo que pocos podían sospechar en ese momento es lo que finalmente terminaría contando el joven conductor cubano. Y es que para sorpresa de todos el ex reportero de redes sociales de Despierta América, Univision, anunció que cierra su ciclo en el matutino de Estrella TV, Buenos Días Familia, programa en el que venía trabajando durante los últimos meses y por el que tuve que mudarse a Los Ángeles. A los medios de comunicación y a mi público en general, las redes sociales han sido y serán mi principal vía de comunicación con ustedes y es por eso que les informo. A través de este medio que mi ciclo con Estrella TV ha concluido, informó Valdez a través de un comunicado que compartió esta mañana por medio de sus redes sociales. El también actor, quien fue despedido de Despierta América, Univision, en julio de 2017, no dudó en agradecer al canal por la oportunidad que le dio así como a sus compañeros por el profesionalismo con el que siempre lo trataron. Quiero agradecer a Estrella TV por creer en mí y por esta gran oportunidad de acercarme a Los Ángeles, la ciudad de los sueños, a mis compañeros por su profesionalismo, a los técnicos. Maquillistas y a todos los que me acompañaron en esta increíble etapa en Buenos Días Familia, mi más sincera gratitud, expresó William, quien tiene más de 600.000 seguidores en Instagram. Suscríbete a nuestro boletín El conductor no dio a conocer en profundidad los detalles de su sorpresiva salida del matutino. Valdez se limitó a decir que seguirá preparándose para poder dar lo mejor de sí y agregó que para tener éxito en la vida hay que arriesgarse. Estoy comprometido a seguir preparando y darles lo mejor de mí, muy pronto les contaré cuál será ese próximo gran proyecto. Para tener éxito en la vida hay que arriesgarse, intentar cosas nuevas todos los días. Gracias por su cariño, concluye el comunicado. Mucha suerte William en tus próximos proyectos. Gracias por ver el video.